De verdad, mentira. Bueno, pero ya llegando a la recta final, sigue el trabajo en la Asamblea y nuestro querido Ramiro está justamente ahí, al pie del cañón. Habla el presidente de la Cámara de Senadores. Ramiro. Desde la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados está ofreciendo una conferencia de prensa. Escuchemos, Priscila. Es decir, más de dos tercios, porque los dos tercios se alcanzaba con 101 votos. Han habido más 15 votos que superan los dos tercios. Eso significa que ha sido una elección absolutamente democrática, legítima además. Por lo tanto, lo que esperamos de la futura autoridad a ser posesionada posteriormente es un trabajo en beneficio de la ciudadanía boliviana que en todo caso le dé resultados en materia de eficiencia y eficacia a la administración de la Fiscalía General de nuestro Estado. Eso es lo que de mi parte puedo informar. Presidenta Montano tiene la palabra. Las declaraciones, Priscila, del presidente de la Cámara de Senado justamente ratificando la designación de Juan Lanchipa como fiscal general del Estado, Priscila. ¿Se dio detalles de cuándo sería la posesión? Esa es una atribución exclusivamente del Ejecutivo, han señalado los parlamentarios, pero dentro de los plazos entre el 20 y 23 se estaría teniendo que designar ya a esta representante del Ministerio Público. Muy bien, muchísimas gracias Ramiro por esta cobertura y el contacto para informar al país. Juan Lanchipa, el doctor Juan Lanchipa Ponce es el nuevo fiscal general del Estado Plurinacional. Muchísimas gracias por este contacto.